...organizador de este acto. Agradecemos y destacamos la presencia de nuestro invitado especial, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Agradecemos también la presencia del diputado Carlos Iriarte. Asimismo, agradecemos la presencia del diputado José Guadalupe Fletes Araíza. Agradecemos y destacamos también la presencia de diputados y diputadas federales presentes, así como la de nuestros invitados especiales, para dar la explicación de la obra que nos reúne este día, dejamos en el uso de la palabra al maestro Rodrigo Chávez Salazar. Por favor maestro, si es tan amable. Gracias, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de nuestro invitado especial, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un agradecimiento especial también al diputado Roberto Carlos López, que es quien organizó esta exposición. De alguna manera, yo le estoy muy agradecido. Esta es mi primera exposición en un museo, y les agradezco mucho la presencia a todos mis amigos, compañeros e invitados, a todos los diputados del grupo parlamentario, les agradezco mucho la presencia, a la Secretaría, a la Comisión de Cultura, que también dio las facilidades para que esta exposición fuera posible. Y les quiero comentar que esta exposición se llama Hitos por la figura del ingeniero Cuauhtémoc. De alguna manera, es una figura muy importante para nuestro país, y aquí lo estamos reconociendo. Estoy tratando de hacer en estas obras una historia y una conjunción de momentos, de hitos, que serán, de alguna manera, algunos momentos que nos van a hacer recordar algunos pasajes históricos que ya son parte de nuestra historia y seguirán siéndolo. Yo les agradezco muchísimo y me gustaría que pasáramos a ver la obra para que les platicara un poquito más, de manera que cada obra tiene un significado. Muchísimas gracias y aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Solicitamos a las personalidades que nos acompañan en el presidium de este acto sean tan gentiles de ayudarnos con el corte de listón con el cual se inaugura esta exposición. Cortaremos este listón a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El diputado Roberto Carlos López García les agradece su presencia en la exposición pictórica HITOS y los invita a recorrerla en espera de que sea de su agrado. Al término del recorrido, se les invita cordialmente a la presentación del libro Lázaro Cárdenas, mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos. Gracias. 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 Gracias.